En el video de hoy les enseñaré a hacer este top fruncido con hilo elástico y vamos a necesitar las medidas del contorno de busto en este caso el contorno del maniquí mide 88 centímetros y también debemos medir qué tan largo vamos a querer nuestro top yo lo quería no tan corto así que lo medí y me dio 42 centímetros de largo entonces sumaremos el contorno de busto que en mi caso es 88 más la mitad de este entonces sería 88 más 44 que es la mitad de 88 lo que suma 132 y le sumaré 3 centímetros de costura lo que se me daría 135 centímetros de ancho por 42 centímetros de largo y a este una vez cortado ya la tela lo que haremos será hacerle un doblez tanto en la parte superior como en la inferior tenemos que hacer esto antes de coser con hilo elástico haremos un dobladillo normal puedes hacer del ancho que quieras de un centímetro o tal vez más ancho en la parte de abajo tal vez yo aquí ya lo tengo ya cosido como pueden ver en la parte de arriba si es un dobladillo normal delgado pero en la parte de abajo si yo ya lo hice un poquito más ancho ahora tenemos dos opciones bien podemos trazar las líneas para tener en cuenta a la hora de coser con hilo elástico pero eso tiene que ser teniendo en cuenta justo el dobladillo que hicimos justo donde acaba pues el doblez se mide hacia abajo un centímetro desde la parte de aquí hacia abajo un centímetro y se le hace una línea horizontal como para tener en cuenta luego otra vez una vez trazado la línea pues se mide un centímetro hacia abajo un centímetro hacia abajo así o también puedes hacer la separación de un centímetro y medio de dos centímetros depende el gusto de cada uno pero lo que haré yo será tomar en cuenta nada más el ancho de presa tela como para hacer todas mis costuras y al final yo dejaré un espacio porque ahora que estoy editando pues les cuento que no me alcanzó el hilo elástico hasta por abajo por eso que le hice hasta abajo de gusto nada más y hoy usaremos el hilo elástico este de aquí que lo compran en las tiendas que venden cosas de costura en mi caso Gamarra que de Camperú venden eso y lo meteremos por este agujerito del carretel para que no se te vaya a soltar el hilo elástico a medida que vas llenándolo porque es un poco oscurrido este hilo y lo haremos manualmente lo llenaremos con la mano no con el normal como lo haríamos pues en la máquina lo llenaremos y una vez ya teniendo listo ya nuestro carrete lleno cortaremos entonces el sobrante hilo elástico que metimos por el agujero al inicio ya lo cortaremos y también ahora le llené también varios carretes porque secaba muy rápido el hilo elástico cuando está en los carretes y lo mismo haremos si es que en todo caso tengan ustedes otro tipo de modelo de máquina casera que tengan este tipo de bobina y carretel por separado o también si que hacen en la máquina recta industrial pues lo mismo harán pero si es que en todo caso el hilo elástico no corre bien en su máquina está demasiado ajustado bueno ahorita lo que estoy mostrando pues si corre bien pero si en todo caso no correra bien estuviera demasiado tenso el hilo lo que pueden hacer es desajustarlo un poquito con este estornillador en la parte de aquí hay un tornillito pues se le afloja un poquito para que corra mejor nuestro hilo elástico y ya colocan el carretel con hilo elástico donde se ubique en su máquina ya sea en la parte de arriba o en la parte de al frente como tienen otras máquinas de otros modelos y en la parte de arriba si tiene que ir el hilo de poliéster el hilo normal que se cose no el hilo elástico solamente en la parte de abajo y en la parte de arriba pues el hilo de poliéster del cono normal en el arco de puntada lo dejé en el número 3 y en la rueda del medio mi máquina es nada más la ubicación de la aguja así que lo dejé en el medio y en la tensión también lo dejé ya en el número 3 pero depende también de su tela tienen que hacer pruebitas para ver que tan ajustado quieren la tensión pero si les cuento que al final lo dejé en el número 4 porque ya acaban de ajustar en el top como que se afloja un poco el hilo y ya lo moví en el número 4 por eso es que les digo que deben hacer sus pruebas aparte en una telita algo importante de que deben tener en cuenta es que el hilo de poliéster se tiene que ver por el derecho de la tela y el hilo de elástico por el revés no al revés sino siempre es así en ese orden el hilo de poliéster por la parte de arriba en el derecho y el hilo de elástico por la parte de atrás del revés de la tela entonces comenzaré a coser guiándome de mi anterior costura que es la de que hice el dobladillo pero ustedes pueden hacerlo dependiendo a sus líneas que marcaron si es que lo hicieron y ahora si comenzaré a coser pero siempre al inicio cuando comience a hacer ya las primeras ya costuras tienes que agarrar el hilo elástico sujetándolo la parte de atrás como para crear tensión y no se vaya a hacer este como que no se vaya a meter como que la tela en la rejilla donde está el prensatela y esto porque a veces suele pasar eso así que se sujeta y recién se comienza a pisar el pedal y ahora si ya haré el remate y ahora si ya comenzaré a pisar con todo el pedal y avanzar y ni bien comienzas a hacer ya la costura se nota ya que va frunciendo como pueden ver al toque nada más ya puedes ver que se va frunciendo la tela y lo mismo haremos ya avanzando hasta el final desde el otro extremo de la tela y ahora pueden hacer un remate y cortar ya el hilo y comenzar otra nueva línea de costura pero también pueden girar así de esta manera avanzar un poco como un centímetro que sería la separación de cada línea de la costura que estamos haciendo y girar otra vez y continuar la costura o sea como hacer algo continuo y no que haya como que cortes de entre cada línea de las costuras pero bueno esta es una opción que les estoy dando aparte también por si quieren hacerlo pero a mí me gusta más de cortar el hilo y hacer otra línea nueva pero es cuestión de gusto creo y bueno y aquí pueden ver más o menos cómo va quedando así se ve por la parte de atrás que tiene que ver el hilo elástico y en la parte de delante del derecho pues el hilo de poliéster y ahora si ya para hacer nuestra segunda línea de la costura sí debemos tener en cuenta de que mientras cosamos estirar la tela para tomar de referencia ya la separación de cada costura que estamos haciendo y si en todo caso ustedes trazaron pues unas líneas pues también estirar para que vayan viendo por dónde están cosiendo y mientras voy cosiendo les estaré dejando a un costadito de la pantalla imágenes con referencia de prendas que también tienen este tipo de acabado con hilo elástico como fruncido para de los tops tal vez en las mangas también para que hayan diferentes tipos de modelos que pueden realizar y bueno volviendo a tres en lo del tutorial ya aquí pueden ver que avancé varias líneas ya les voy a mostrar la última que voy a coser porque en sí no tenía planeado que quedara justo el fruncido hasta abajo del busto sino hasta más abajo pero como no me alcanzó el hilo elástico porque ya tenía poco ya en sí y aparte mi perro mordió algunos así que ya tuve que improvisar un poco pero lo bueno es que al menos sí llegó a dar como hasta abajo del busto el fruncido así que bueno por ese lado digamos ya estoy contenta por eso y cuando ya hayan cosido ya hasta la última línea de la costura con el hilo elástico ya lo queríamos ahora será el último paso bueno yo aquí quería ver más o menos el maniquí cómo iba a quedar y sí ya cuando me convenció cómo iba a quedar ya tendríamos que hacer el último paso que sería juntar los costados y cerrarlo tenemos tres opciones aquí uno podemos remallar que digamos es más fácil pero como no tengo remalladora ahí está la opción dos de hacer una costura recta juntando las las costuras laterales y haciendo un zigzag en el orillo para que no se deshile tanto los hilos pero también en este caso yo me animé a hacer una costura francesa así que para esto debemos juntar en esta vez el revés con revés de la tela para coser por la cara porque así se hace ese tipo de costura entonces coseremos por la cara a medio centímetro a 0.5 milímetros bien pegado al borde delgadito tiene que hacer la costura con puntada recta y esta vez ya normal con los hilos de poliéster tanto en el carrete como en la parte de arriba del cono y cuando acabé esa costura en el lateral lo que haría ahora será cortar un poco el excedente del hilo en mi caso porque de justo estaba ahí el borde de la tela y así que tenía como que los pelitos sobresaliendo y una vez que corté el excedente de esos hilos otra vez voltearemos la tela esta vez para el revés de la tela para hacer la última costura ya y de igual manera coseremos con puntada recta a un centímetro esta vez los costados para cerrar y esta vez y ya acabar con nuestra prenda y ahora sí ya acabamos la costura francesa como pueden ver quedó bastante bien y no usé remalle pero también pueden hacerlo con una costura recta y luego zig zag por si es que no le convence lo de la costura francesa y ahora sí ya tenemos listo nuestra prenda ya acabada es una muy buena opción cuando no te gusta ponerle cierres no te gusta ponerle botones además este tipo de acabados con hilo elástico hace que se ceña bien al cuerpo por si es que digamos subes de peso bajamos un poquito pues normal no hay problema porque esta prenda se va a ceñir muy bien así se ve en el maniquí ya puesto queda bonito como que suelto en la parte de abajo pero si no te gusta puedes obviamente hacer más abajo las líneas del fruncido y completar todas estas líneas y como pueden ver estira bastante da como para una talla más hasta dos si es que te gusta bien ajustadito pues normal y pues ya habríamos acabado con el video de hoy nuestra prenda que resultó ser muy fácil y además se amolda bien al cuerpo no se olviden suscribirse y darle like comentenme si es que hacen ese tipo de prendas no se olviden no se olviden no se olviden de nuevo de nuevo Gracias.